1. 1. 2. Este güey va a estar bien cabrón también. Uhhh! ¡A la bestia también! ¡Oie! ¿Se acabó volando a su cuna? ¿Está más fuerte que el yogo? Porque si esa madre mató a un... A un estilo... ¡Goyón! ¡Bell! ¡Oh, f***! ¡Qué mierda! ¡No hay f***! oh 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 for chips oh fuck ok yeah Oh, fuck No mames, ¿qué está pasando? what the fuck is happening? no mames, todo la gente que Está matando ¿Le cortan? No mames Uy que chica Nadie lo que se está subiendo Hala What is happening? Entonces ahorita el Shukuna realmente está peleando con todo? Porque ni con el Yogo tuvo que hacer tanto desmadre Ahora si buscar todo su poder ¿Para no pegarle el Fuchiguro? O... Lo deshizo No mames también deshizo a todos ellos Noooo 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 No mames No mames ¿Ya regresó? ¿Es un titadori? Ahhhh Ah si wey no te iban a dejar A la bestia No mames ¿Se está acordando todo lo que hizo? Oh shit Wey no mames como si hubiera caído un meteorito No mames No mames No mames Si vivo No mames No mames No mames No mames Wey porque no fue a que la curaran Con 10 No mames K N O 800 9 10 100 100